En cierto, previo a su llegada, se desplegó en la zona un fuerte dispositivo de seguridad conformado por varias camionetas, algunas del ejército mexicano, otras de la Guardia Nacional. Afuera de la clínica hubo una protesta de médicos contratados que aún no inician labores, además de trabajadores jubilados que exigen les entreguen el dinero de su Afore. ¡Evoel de mil dinero! ¡Evoel de mil dinero! ¡Evoel de ropero! ¡Evoel de mil dinero!